Mi nombre es Adelmo Arroyo, yo soy un líder social del Corregimiento La María, municipio de la Cumbre Valle del Cauca. Nos ocupamos en el tema de la producción de la piña. Mi nombre es Dieraliz Montañez, soy el enlace de juventud del municipio de Nepoima. Soy orientadora escolar en una de las instituciones educativas del municipio. El internet es importante porque es la forma más fácil para nosotros ofertar el producto y mostrar la calidad que sacamos en nuestra producción. Para mi trabajo lo necesito mucho porque tengo que estar en contacto con los jóvenes y una de las formas en que más puedo estar en contacto con ellos es a través del internet. Entonces el hecho de que nos digan vamos a activar una zona digital, la vamos a tener aquí para ustedes, para la comunidad, es muy importante. Hemos iniciado una gran ola de conectividad que está llegando a las zonas más apartadas del país para que más colombianos puedan cumplir sus sueños de aprender, de emprender, de tener un estado más presente y la posibilidad de contar con un servicio de salud más cercano y eficiente. De tener un mejor país que nos incluya a todos. Conectividad es equidad. Conectividad es equidad.